No quiero que ronde ahí tu fantasma Ni que tu recuerdo ande por ahí Mañana comienzo a tumbar la casita Y ojalá comience a olvidarme de ti Solo tú me haces sentir lo que realmente es amor Solo tú llegas a esos lugares que nadie jamás llegó Solo tú me haces sentir primaveras cualquier mes Y quisiera comerte a besos Pero no quiero despeditarte Ya quiero verte sonreír Y que me abraces a morir Mientras me das los nuevos días Y vamos a bailar la cumbia patrón Pero parece que entre más vacío botella Más te recuerdo y la herida no me cierra Y hoy necesito escuchar lo de tu boca Decir que no eres por abrazar Que mi nombre se te escapa sin querer decirlo Y lo que fuimos Porque tú llegaste Sigilosamente Y entre tanta gente Tú me enamoraste Te perdiste Te perdiste entre tus pasos Y en mis brazos Luego te encontraste No era nada fácil Pero lo lograste Y no hay marea que desvíe el rumbo de mi balsa No se nubla mi cielo El sol es eterno Desde que estás conmigo Desde que te quiero Para no quedarte mal Antes que te hagas ilusiones con mi amor Yo no estoy hecho Pa' ninguna relación Y de aventuras Tengo una colección Y esta va por ti Pa' la mujer más linda de esta tierra La que perdí La que perdí Por no saber quererla Tomando ando Porque mi vida sin ti No tiene valor alguno Desde el día que te perdí Literal me estoy muriendo Y no te puedo olvidar Escondido Escondido Si nos da la gana de besar Sin rendirle cuenta lo prohibido Que mi boca haga lo necesario Y luego que mis manos Quiten tu vestido Quiten tu vestido Desde hoy pienso poner un hasta aquí Y no va a ser igual Te darás cuenta Si piensas en volver peor para ti Porque vas a encontrar la casa en vez Dile que eres mía desde siempre Dile que te llevo a las alturas Dile que nunca vamos despacio Cuando yo me pego a tu cintura Si Dile que eres mía desde siempre Dile que te llevo a las alturas Dile que nunca vamos despacio Cuando yo me pego a tu cintura Dile que eres mía desde siempre